Hola buenas, hoy tenemos con nosotros unos auriculares de la marca Headset y este es el modelo C8 Aquí vemos que pone que es compatible pues con... esto será una televisión imagino, un monitor Con iPod, con teléfonos móvil Android para videojuegos Aquí podemos apreciar pues la gama de colores en las que están disponibles Nosotros tenemos la verde y gris, aquí está bien chulo Y aquí pues un poquito nos viene a contar las especificaciones y cosas así El diámetro del altavoz, la sensibilidad y todo esto Lo importante, enchufe, vamos enchufe, clavija jack de 3.5, la normal, longitud del cable, metro y medio aproximadamente Vale, nada más, aquí pues el mandito que nos sirve, aquí tiene el micrófono, el volumen y el play, pausa y todo esto Vale, vamos a sacarlo de la caja Veo que tiene un precinto aquí y otro aquí, así que voy a quitárselo Desprecintado y desprecintado Vale, pues vamos a sacarlo de aquí Vea Aquí, no tenía nada que ver esto con el resto Y aquí salen los auriculares Y el cable Perfecto Vamos a ver que más tiene antes de deshacernos de todo lo de la caja Esto pues preguntas normales y por si te quieres poner en contacto con el vendedor O con el fabricante Unas pequeñas instrucciones en inglés Un descuento para que compres en su tienda Más contacto, garantía y ya está Nada más, así que todo para adentro Y vamos a ver los auriculares Aquí están Como hemos visto pues vienen doblados y se doblan La esponjilla, tiene por aquí esponjilla Aparenta cómoda en ambos lados Aquí pues una telilla cubriendo el altavoz Por aquí esto pues no llega a ser esponjilla Pero tiene como una capa Como diría Es rígido la goma Pero le permite un juego como de vacío ahí dentro Para que no se claven en la cabeza Ajustable, saber por donde se quieren ajustar Pues parece ser que no se ajustan más Pruebo por aquí, no aquí, aquí abajo En la parte de abajo es donde está lo de ajustarse Todo esto tenemos para mayor comodidad en la cabeza Aquí el mando, como vemos Lo que nos indicaba, volumen más menos Y la clavija jack Viene con esta capita aquí así protección Se la voy a quitar Y ya tenemos el jack al descubierto Lo que voy a hacer es conectarla por ejemplo Pues al teléfono móvil este Y vamos a reproducir música Y correctamente Tenía el volumen bajado Que desde aquí pues se puede controlar el volumen Es un volumen separado al del teléfono Como podéis ver Pausa Y se lo dejo pulsado Pues se me ha ido a Google A volverse loco ¿Veis? Pues funciona Perfectamente Y Sin ser muy alto el volumen No satura Pero se oye bien Así que estos son los auriculares Y están bien Y por lo que he visto Pues son Son cómodos Y se oye bien ¿Vale? Así que nada más Un saludo Y nos vemos En la siguiente review Hasta luego